Stump, Stump, Stump Party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pez en el agua Como pez en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Stump Party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pez en el agua Como pez en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que bien la estamos pasando Ya estamos al gari, montamos el party Estamos en bikini, con todas las mamas y todas las mamas Dale, cuarentona, con tu corta y roncona Suelta la campana, que ya visito la lona Juguetona, como en la cama me arrincona Que ya tiene 20, pero se parece, suena malandrona Con esa corta y en pulona Traiga buena linda, si baila con la mona, guapetona Y si tu gato te caona Quítate el grillete, dile que tú te cojona 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 Esto es un party, por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin guía Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Yo soy un pigre Oleano mira el caribe Prueba del menú y ves tú me dice Quien se ve en el caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane Azota Porque te he vestido con ese cariño Y te cañe el te va a temblar Y yo la gatita me mira a fascinar Y a la vez se pone media guiña No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Eres mayor que yo Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Dios tiene sus razones Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No, no fue un error No, no fue un error No, 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 no Agua, begitu, como tuve en el agua Hey, como tuve en el agua Ciprovi-me, Álvaro González, Daini, Mostrima, Calo Serrano